Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidos, bien, 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 venid, dos, esto también es para sordos. Mira, primero os quiero explicar primero lo del bigote. Han pasado muchas cosas esta semana y lo del bigote también es. El bigote es por el movember. El movember es una especie de movimiento solidario contra el cáncer en el cual tú te dejas el bigote de forma solidaria. Me queda como el culo. Está, yo también estoy de acuerdo. De todas maneras hay que ser solidarios chicos. Si tenéis bigote y os crece el bigote ya, dejaroslo por el movember. Si tu padre te pregunta por qué te dejas el bigote hijo, pues yo papá me lo dijo porque soy solidario. Así que ya sabéis, ser solidarios. Movember. ¿Veis? Qué bonito, ¿no? O sea, puedes ir feo pero eres solidario. Entonces tiene una justificación ir con el bigote. De todas maneras, cambiando de tema, para grabar este vídeo hoy es mucho más tarde que el resto de días porque en Madrid a las 4 se hace de noche. A las 4 igual no, pero a las 6. Pero a las 4 si hay nubes no tienes luz ninguna. Entonces tenía que esperar y preguntarle a mi compañero de piso si tenía alguna entorcha o luz para poder hacer el vídeo. Así que por lo menos lo tengo. Os prometí que el lunes estaría el unboxing del Black Ops. Pues aquí está. Este unboxing es muy especial, ¿vale? Porque sobre todo cuando lo hice, estábamos en el cumpleaños de JP aquí en casa y pues los chicos sugirieron que lo abriésemos allí en medio. Mentira, ¿se lo dijiste tú? Bueno, da igual. Pensé que sería una buena idea abrirlo delante de todos después de todo el hype que yo haga con mi compi de piso que era siempre tío, tiene que llegar el paquete de ayuda, tiene que llegar el paquete de ayuda y ya lo ha sacado todo el mundo. Entonces vamos a hacer algo especial, ¿vale? Están todos los amigos de todo el grupo de amigos de JP y ahora pues por lo visto míos también. Algunos no me caen bien, pero joder, os siento lo que ocurre. Quiero que lo veáis, que juzguéis y aparte también tengo un poquito de conjuntivitis, pero no tocaba hoy hacer Steve Wonder con las gafas aquí. Así que nada chicos, os dejo con el unboxing. Y bueno amigos, aquí estamos, aquí tenemos el famoso unboxing ya. Voy a utilizar algo diferente para abrir la caja en el día de hoy. Voy a utilizar una cabeza de pelirrojo que es lo que más se utiliza en Bélgica, ahora mismo es lo que está más de moda. Los exportan desde Escocia y los traen ahí. Bueno, veo que no sirve porque los dientes no los tienen muy afilados, así que a tomar por culo. Lo abro con una cuchara de madera que también es uno de los utensilios más utilizados en la Patagonia y lo abrimos tranquilamente. Vemos que la gente ya se toca ya nada más que con ver estos fulares que me voy a poner al cuello, estos fulares que son hechos de papelillo que viene. Y dentro de la caja grande viene otra fucking caja. Jota, no flipes, no flipes. Ahí está. Bueno, lo abrimos con la propia cuchara. ¡Asesino! Muy bien, la rasca. Y ya está. Venga, lo quitamos. Y por fin, otra puta caja. ¡No! ¡Pero eh! ¡Ahí está! Gracias, gracias, gracias. Gracias. No, no, no. Ya está, gracias. Tiro esto. Venga, tomar por culo. Ya toca. Saco el baúl y... ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! A ver, ahora. Vale, quítame la caja, chico. Ahí está. Muy bien. Gracias, Norte. Ahí estamos. Bueno, bueno. Pues mirad qué bien. Mirad qué bonito. Mirad qué caja, ¿no? Qué profiláctica, ¿no? Lo quitamos el plástico y lo dejamos ahí. Y bueno, ya está. Con esto, a todo el mundo, ¿quieres tocarla? ¿Quieres tocarla? Tocarla. Fuera, fuera, fuera. No, no, hijos de puta. Serán cabrones, serán cabrones. Vale, aquí esto es mío. Le retiramos cautelosamente el film de la pequeña banda que tiene de Xbox. ¿Qué banda? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Vale, ok. Se ha quedado un poco igual, ¿no? La cosa. Vale, ok, ok. Gracias. Bien, lo abrimos ya, por fin, después de mucha dilación y dilatación. Ahí estamos. Vimos, abrimos primero la cajita. What the fuck. Vale. Momento doritos ahí. Abrimos la caja pequeña que trae el controlador de algo. ¿Qué es? ¿Qué controla? ¿Qué controlará? El este lo veremos. La gente ya está flipando esto que esto. No toques. El norte este. Ya tú, la fila me lo va a romper. Con la plataforma la colocamos ahí. Perfecta. No, es que es un fanático de las bolsas J. Esto que parece que pesa poco. La gente ya está flipando, diciendo, ¿qué coño viene ahí dentro? Pues ahora lo mismo lo vamos a ver. No, no os, os, no os hypeo. Lo abrimos. ¿Y qué te parece? Un puto fucking helicóptero. Viene hacia mí. Un besico. Venga, vamos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Un puto helicóptero con el juego. What the fuck. La gente, claro, la gente está flipando. No es lo normal. No es lo normal. Gracias por el trabalenguas este. Échalo, Tony. Ahí está, gracias. Bien, lo siguiente que coloco es estas dos medallas, estas dos monedas, en las cuales dentro de la propia medalla está en un grabado fantástico. Vienen los códigos del juego. Es decir, unos códigos descargables para bajarte la banda sonora y otras cosas del élite que está muy bien. O sea, por lo menos la idea es nueva y es novedosa. Veis que ahí en la parte de arriba. Lo que pasa es que no lo veis porque si lo veis ya, pues si os descargáis mis DLCs, etcétera, pues me vais a joder. Entonces casi que no. Ahí lo tenéis. Las moneditas que son. La otra es igual por detrás, para que os hagáis una idea. Pero tampoco es... Ya habéis visto el unboxing este en muchos sitios. Aquí intentamos hacerlo un poquito diferente y os muestro esto que es la caja, la caja metálica. El agente secreto risqueto. Muy bien. Patada en la cabeza. Pam. Bueno, continuamos. Retiro el film por fuera. ¿Ves? Esta no huele tanto porque no tiene impresión por fuera. Pero bueno, siempre y cuando, siempre podáis, siempre que podáis, intentad retirar la pegatina de seguridad de Xbox sin romperla. Simplemente, bueno, o no. Haced lo que os salga de los cojones. Pero yo la pongo ahí detrás. Ahí la pego y ahí están en todos mis juegos de Xbox. Ahí tengo la pegatina pegada. Bien, aquí están los códigos que, como la calidad no es así del otro mundo en la GoPro, no podéis leer los códigos. Así que go fuck yourself. Igualmente ya están descargados. Pero el disco, el disco, yo es que a mí me suda la polla. Yo es que después del helicóptero este, yo que le follen al juego, tío. Que le den por culo. Aunque intento reventarlo, pero me la suda. La calidad es buena. Lo muerdo, pero está duro. Bien, ahí está. Lo voy a tomar. A tomar por culo el Black Ops 2. Que le den por culo porque yo lo que quiero es el puto helicóptero. A tomar por culo. Y esta la caja también. Que os follen. Me llevo el helicóptero y me voy a la calle a jugar. Hasta luego, Lucas. Bueno, bueno, bueno. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Este ha sido el unboxing de la edición paquete de ayuda de Black Ops 2. Que, bueno, si queréis ver algún gameplay, ya lo tenéis disponible en mi canal, en TheRealTonyMC. Me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Facebook y me podéis seguir por la calle. Mientras tanto, sed felices y muchas gracias a todos los que estaban en la fiesta, a todos los que estáis ahí y a todos los que ponéis pulgarcito, sub y comentáis. Cada sub, cada comentario y cada like me ayuda a hacer más unboxings. Y estos, chicos, recordad que los pago yo. A mí no me los regala nadie. Así que os mando un abrazo muy fuerte, chicos, y gracias. Adiós. Nueva edición del Valle del Sur. Toma, sube, 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 suscríbete.